Rumba Mientras yo te vivo, fuera de la tumba, pase lo que pase, yo sigo en la rumba Mientras yo te vivo, fuera de la tumba, pase lo que pase, yo sigo en la rumba Ella es la chica que me gusta y me aloca, es la mujer que a mí me pone a gozar Es la hembra que me besa en la boca y me eriza y me pone a temblar Pero si ella se me va, como ha dicho, si se le va, se remonta, se rumba O si ella se busca otro nicho, te aseguro que yo sigo en la rumba Mientras yo te vivo, fuera de la tumba, pase lo que pase, yo sigo en la rumba Porque si me dejas, yo sigo en la rumba Y aunque ella se ha buscado otro niño, yo sigo en la rumba No va a lograr que yo pierda mi ritmo, yo sigo en la rumba O si se busca un guarigüayo que la quiera, yo sigo en la rumba Yo sigo en la rumba Porque el viejo está en la calle Dame que yo quiero, solo te pido Negra, llévame a la rumba, porque yo quiero rumba Mami, lida, dame rumba No me saques de la rumba, aunque no te miras, dame rumba Mientras yo te vivo a ti, fuera de la tumba, pase lo que pase, yo sigo en la rumba Mientras yo te vivo a ti, fuera de la tumba, pase lo que pase, yo sigo en la rumba Ella ha sido la jeva de mis sueños, y por ella yo seco la mar Por tenerla yo pongo mi empeño, y temprano salgo a camellar Pero si ella se me va, te aseguro que no voy ni a sufrir ni a llorar Pues la vida es muy corta, señora, y prefiero salir a rumba Mientras yo te vivo a ti, fuera de la tumba, pase lo que pase, yo sigo en la rumba Y con este tuntún que retumba, yo sigo en la rumba Y si el sol la fuera, yo sigo en la rumba O si es que se nula, yo sigo en la rumba A mi nada me detiene señores, yo sigo en la rumba Que os digo Dale duro a los cueros, Pablito Te dije, que el viejo está en la calle Cabinero Abusador